¡Ah, por qué mata pala! ¡Oh! ¡Mariposa! Parece que la están pasando muy bien. ¡Hola! ¡Hola, pibra! ¡Oh! ¡Los bebés Berrikin son tan lindos! Y con tantos de ellos en la comunidad, pensé que necesitaban una nueva guardería y un nuevo parque de juegos. ¡Les encantará, Princesa Berrikin! Seguro que sí, pero... ¿Pero qué? Bueno, necesita algo. El metal es todo gris y la madera toda marrón. Un poco aburrido, ¿no crees? Oh, sí. Veo a qué se refiere. Le vendría bien unos colores divertidos. ¡Exactamente! Y quizás unos... ¿Adornos? ¡Sí! ¿Diseños? ¡Sí! ¿Estilo? ¡Sí! ¡Una remodelación! ¡Exactamente! ¿Conoces a alguien bueno en esas cosas? Ah, conozco a dos personas muy buenas en eso. Dulce de limón y frambuesita. ¡Excelente! Siempre he admirado sus sentidos del diseño y del estilo. Bien, les diré. Se pondrán muy emocionadas por comenzar. Saltarán y dirán... No me parece. Pero ustedes son perfectas para el proyecto. Bueno, nosotras somos naturalmente elegantes. Cada una a su manera. Pero probablemente debamos decir... No, gracias. No lo entiendo. A ambas les agrada la princesa. Ciertamente. Y ambas adoran a los bebés Berrikins. Absolutamente. Y las dos son tan talentosas. Definitivamente. Entonces, ¿cuál es el problema? Ella. Verás, ambas somos muy... 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 Creativas. Pero nuestras ideas no siempre concuerdan. Ya sabes, no van juntas. Y entonces se hieren sentimientos y hay lágrimas. Y discusiones. ¿Qué quieren decir? Ella necesita... Ya sabes, un ejemplo. ¿Pero cuál? El club de cricket. Este es un buen ejemplo. Un afiche que hicimos para el club de cricket. A mí me pareció que el lema perfecto sería... ¡Rodarán de diversión! Y yo dije que debía ser... ¡La pasarán alocadamente bien! Más astuto, más memorable, más... No lo sé... Actual. Y yo pensé que la paleta de colores estaba toda mal. Mi paleta de colores quiere decir... ¿Ves? Ambas tenemos buenas ideas. No nos ponemos de acuerdo en cuáles son mejores. Pero ustedes son amigas. Forman un gran equipo. Dulce de limón con su sentido de la belleza y frambuesita con el de la moda. Gracias por los elogios, pero aún pienso que nos alteraríamos una a la otra. Bueno, ¿podrían quizá no discutir por un corto tiempo? ¿Al menos es suficiente para escuchar las ideas de la princesa? Los Bebe Berries, ¿quiéns? ¡Van a gritar! ¡Van a... ¡Adorar esto! Me alegra mucho que piensen así. Ahora, por aquí, pensé que podíamos tener una estación de arte con crellones y atriles y... ¡Oh! Y pintura de dedos. Y... ¡Plastilina! ¡Buenas ideas! Y por aquí, algunos juegos y actividades como... ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un colorido! ¡Ya saben! ¡Multicolor! ¿Cómo lo llaman? ¿Tabla? ¿Rallado? ¡Tablero de rayuela! ¡Exacto! ¡Será el único! ¡Original! ¡E inimitable! ¡Parte de juegos de autoestilo! ¿Entonces lo harán? ¡Sí! ¡Oh! ¡Maravilloso! ¡Oh! ¡Olvidé mencionar! La guardería abre en dos días. ¿Estará todo listo para entonces? ¡No hay problema! ¡Gracias! Pasaré más tarde a ver cómo les está yendo. Muy bien. Lo primero que debemos hacer es darle vida a la piscina de saltos de viento de león. Su esquema de colores es tan cero. Bueno, eso suena bien. Pero lo que la princesa quiere es el estilo. Así que comencemos con mi tablero de rayuela. ¿Tu tablero de rayuela? No, quise decir nuestro. Es solo que tengo la idea perfecta para él. Bueno, está bien, supongo. Es decir, ¿no tiene sentido discutir? Por supuesto que no. ¿Para qué querríamos hacer eso? ¿No te parece alegre? Pásame la pintura roja, ¿quieres? ¿Frambuesita? ¡Frambuesita! ¿Qué estás haciendo? La clase de diseño que hace que un bebé Berry quien diga... ¡Oh! Pensé que íbamos a trabajar en mi tablero de rayuela. Bueno, te estabas divirtiendo tanto pintando con decoraciones pasadas de moda. ¿Qué pensé dejarte sola? ¿Pasadas de moda? Se llama retro. Y está muy de moda en estos días. Sí, estoy segura de que hay gente a la que le gusta ese tipo de cosas, pero, ¿sabes? Yo iré por algo más vanguardista, más atrapa tu atención, porque la moda se trata de ser atrevida, arriesgarse con los diseños y eso. Sí, es delicioso. Si te gustan los diseños arriesgados del año pasado. ¡Oh, perfecto! ¿Qué? ¿Dulce de limón? ¿Qué, qué, qué estás haciendo? Bueno, ese estilo atrevido y arriesgado tuyo es muy interesante, pero puede ser un poquito... ...estridente para los ojos de los bebés Berrykins, ¿no crees? No, no lo creo. Bueno, yo sí. Así que la decisión es darles lentes oscuros que los protejan de esos... colores chocantes. Son... lindos. ¡Oh! Y esta es mi opción personal. Construir una piscina de saltos de estilo más amigable a la vista. Ahí vas otra vez, pensando que tus ideas son mejores. Igual que con el afiche de críquet. El afiche de críquet habría funcionado si hubieses escuchado mis ideas, pero... Está bien, está bien. No discutiré contigo, dejaré que la princesa decida cuál piscina de saltos es más bonita. Dulce de limón, ¿podrías sujetar ese helado de...? ¡Olvídalo! ¡No importa! ¡Frambüesita! ¿Podrías darme una mano con...? ¡Oh! ¡Oh! ¡Olvídalo! ¡Si Frambüesita no me aprecia, qué sentido tiene! Dejaré que lo haga como quiera. ¡Sola! ¡Ay! Esto comienza a ser nada divertido. Si a Dulce de limón no le gusta cómo hago las cosas... Puede... Hacerlas ella sola. ¡Oh! ¡Uno, dos, tres! Y uno, dos, tres. Y uno, dos, tres. ¡Y eso es! ¡Ya lo tienes! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Realmente excelente! ¡Oh! Gracias, ciruelita. Me alegra que a alguien le guste lo que hago. Oh, sé que a Dulce le gustan tus cosas. A Dulce de limón le gustan más sus cosas. Ella quiere todo hecho a su manera, así que... ¡Renuncié! ¿Ese parque de juegos no es un trabajo para dos personas? ¡Oh! Créeme, Dulce de limón estará más feliz sola. ¿Por qué lo crees? No me tendrá a mí para discutir. ¡Hola, Dulce de limón! ¡Hola, Rosita Fresita! ¡Hola, chicas! ¿Qué están haciendo? ¡Hola, Dulce de limón! ¿Cómo estás? Preparando los refrigerios y juegos para la gran inauguración de la guardería. ¿Cómo va todo por allá? ¡Va genial! ¡Oh, rico! ¿Necesitan ayuda? ¡Ah! ¿Frampuesita y tú no están trabajando juntas? Estábamos. Pero ella piensa que sus ideas son mejores que las mías. Así que la dejo hacer las cosas por su cuenta. Bueno, es un gran trabajo para una sola persona. ¿No se necesitan dos? No, si esas dos no se ponen de acuerdo en nada. Ah, estaba trabajando en esta nueva canción. Dime qué opinas. Cuando viene la tormenta, es bueno juntos estar. Con trabajo en equipo, el trabajo es más rápido. Bien, ¿qué te parece? ¿Tienes algo con un poco más de energía? ¡Oh! Dulce de limón, ¿eres tú? Cielos, ahí estás. Sí. Cuéntame, ¿ya terminaste? ¿Qué? ¿No estás trabajando en el parque? ¡Ah! ¿No estabas trabajando tú? Pensé que tú estabas... Me rendí para que pudieras hacer las cosas a tu manera. ¡Yo también! ¿No se hizo nada? ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bonito día. Escuché que la princesa Berrikin viene en camino para ver cómo va el trabajo. ¡Ah! Espero que hayan resuelto sus diferencias. ¿Todo bien? ¡Qué desastre! No puedo creer que te hayas ido dejando todo así. ¿Yo? ¿Tú? ¿Tú también te fuiste? Si la princesa Berrikin ve esto, perderá toda su fe en mí. Bueno, ¿qué hay de mí? Tal vez nunca vuelva a hablarme. Todos se enterarán y perderán su confianza en mí. Y nadie vendrá ya más a mi salón. ¿Y lo que todos piensen de mí? ¿Mi reputación está en peligro aquí también? ¿Sabes? Si no hubiese sido por ti... ¿Por mí? ¿Qué hay de ti? Bueno, tú te marchaste del trabajo sin siquiera avisarme. ¡Tú también! Pero yo no trabajo para ti. Yo tampoco trabajo para ti. Oh, culparnos mutuamente no resolverá nada. Oh, tienes razón. ¿La tengo? Sí. Eh, ¿qué hacemos? Tenemos que impedir que la princesa vea esto hasta que podamos terminarlo. Oh, al menos limpiar y casi terminar. Estoy de acuerdo. ¿Lo estás? Absolutamente. Tenemos que distraerla. ¡Vamos! Cielos. ¡Hola, princesa! ¿Vino a ver nuestro trabajo? ¡Sí! ¿Cómo está quedando, chicas? ¡Oh, bien! ¡Espléndido! Estamos ansiosos por que lo vea. ¡Oh, espera! ¡Oh, cielos! ¡Oh, no! ¡Oh, santo cielo! Vaya, ¿pero qué te está sucediendo, frambuesita? La, ah, silla. Quise decir, los manteles. ¡Oh, cielo, sí! ¡Qué tontas al haberlos olvidado! No podemos mostrarle el parque a la princesa porque... ¡Ah, porque ella debe decidir la tela adecuada para los manteles de las mesas! ¡Rápido, princesa! Vayamos a mi boutique de modas. ¡Ah, qué suerte que nos hayamos encontrado con usted! Estos cuadros son bonitos. Y este color va fabulosamente con este. ¿No le parece? Pero no estamos seguras sobre estos lunares. Bueno, todas son muy bonitas. Ah, debo regresar a la valla fábrica. ¿Cuántas muestras más tenemos que ver exactamente? ¡Ah! Una cien más. Terminaremos pronto. Ahora, esta tela. ¿Qué le parecen? Las franjas. ¿O cuadros? Tú manténla ocupada. Yo trataré de limpiar. Buena idea. Ah, los cuadros son una buena idea, dulce de limón. Princesa, ¿le daría un vistazo a esta tela, por favor? Sí. Vete ya. ¡Ah! ¡Ah! Entonces ya nos pusimos de acuerdo con los manteles. Y fue una buena elección. Ajá. ¿Cómo va todo? ¡Oh! Muy bien. La princesa se decidió por las flores de primavera. ¿Cómo van las cosas contigo, dulce de limón? Oh, ya sabes. Siempre me serviría un poco más de tiempo. Ajá. Bueno, supongo que debe regresar a la valla fábrica ahora. Bueno, puedo pasar unos minutos a ver cómo va todo. Oh, son tus cielos. Las flores. Nos olvidamos por completo de esas, ah, flores especiales. ¿Cierto, Frambuesita? Oh, sí. Las maravillas blancas de puntas amarillas de florecimiento prematuro son infaltables en las guarderías en estos días. ¿En serio? Nunca escucho de maravillas blancas. Oh, sí. Todas las mejores guarderías las tienen. ¡Ya sé! ¿Qué tal si usted nos ayuda a buscar una? Estaré encantada. Creo que veo una... un poquito más lejos. ¡Ya casi llega, princesa! ¿Esa es una maravilla blanca realmente? Eso no existe. No es más que un árbol de magnolias en floración. ¡Bien! Ahora tome un par de flores, Su Alteza. Está bien. ¡La tengo! Princesa, ¿se encuentra bien? Un poquito mareada, pero bien. Aquí están las maravillas blancas. Oh, son perfectas, princesa. Gracias. Por nada. Lo siento, pero debo volver a la valla fábrica. Así que no podré visitar el parque de juegos por ahora. Oh, ¿en serio? ¡Qué bien! Bueno, se verá mejor en la mañana cuando hayamos terminado. ¡Las veré en la gran inauguración, chicas! ¡Estamos en grandes problemas! Si tan solo hubieses escuchado mis ideas. ¿Qué te hace pensar que eres la única con buenas ideas? No comencemos de nuevo. Quizás Rosita Fresita pueda ayudarnos. Buena idea. Una carrera hasta el café. Ganaste. Entonces el globo se puso, ya sabes, alocado. Y apenas logramos bajarla a salvo. Y aún no hemos terminado el parque de juegos. Y en lo único en que estamos de acuerdo es que nunca terminaremos a tiempo. Rosita Fresita, nunca podremos trabajar bien juntas. Pero ustedes ya trabajan bien juntas. ¿En serio? Miren cómo distrajeron a la princesa. Telas, globos, flores. Hubiese sido mejor que le dijeran la verdad. Pero eso requirió de trabajo en equipo. Bueno, ahora que lo pienso, sí que lo planeamos bien. Sí, tu idea de las telas fue muy astuta. Y tu idea de las maravillas blancas, brillante. Bien, no estoy segura de querer saber que es una maravilla blanca, pero ¿entienden lo que digo? Y bien, creo que le daré otra oportunidad al parque de juegos. ¡Grandioso! Pero igual será mucho trabajo. ¿Quieren ayuda? Gracias, eres muy amable. Pero creo que Frambuesita y yo deberíamos hacerlo. Tenemos que mantener nuestras reputaciones. Oh, sí. Le prometimos a la princesa trabajar juntas, así que debemos, ya sabes, terminarlo juntas. ¡Oh, no! No tenemos mucho tiempo. ¿Qué hacemos? Trabajaremos en cada proyecto juntas hasta que esté terminado. Y luego pasaremos al siguiente. ¿Qué te parece? Gran idea. ¿En serio? En serio. Pequeños pero valientes Nada miedo nos dará Al final siempre resulta Así que ahora a bailar Si te pierdes Está bien Tus amigos Te guiarán Hogar Dulce hogar Verás que aquí siempre regresarás Miren, durmiendo en el trabajo Sin embargo, terminaron el trabajo ¡Es asombroso! ¡Qué gran equipo! Tenía el presentimiento de que podían hacerlo Miren, viene la princesa Rápido, la cinta ¡Es perfecto! Realmente perfecto Princesa, nos harían los honores Declaro esta grandiosa guardería Berrikin Inaugurada Todas hicieron un gran trabajo Solo hicimos la cinta. Ahí están sus superestrellas de la remodelación. Dulce, frambuesita, me encanta el parque de juegos. Es justo lo que quería. Es colorido, vibrante, con estilo y divertido. Y tanto clásico como moderno. Gracias, princesa. Y nos disculpamos por los problemas que la hicimos pasar ayer. No hubo daños. A ella ni siquiera le importó quién hizo qué. Estaba tan complacida con el resultado. Estaba impresionada por el equipo. Y yo también lo estoy. Gracias, Rosita Fresita. Gracias. Correcto. Y no puedo esperar a volver a trabajar contigo. ¿Qué tal si trabajamos en una siesta? Entendido. Estoy de acuerdo. Compañera. Que no tengan final las ganas de explorar Y hacer las cosas que siempre quise hacer Si yo creo en ti y tú crees en mí Como una familia podemos ser Hasta la cima no vamos a parar Vamos hacia allá Con mis amigas todo puedo lograr Somos invencibles Hora de pensar Hagamos un plan Somos invencibles En todos mis sueños Somos un equipo No te rindas jamás Nunca digas que no Somos invencibles Somos invencibles 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 Dar y recibir Verás qué fácil es Ven con nosotras y vas a aprender Hay parte de mí Hay parte de ti Tocando juntas el ritmo Si es genial Hasta la cima no vamos a parar Vamos hacia allá Vamos hacia allá Con mis amigas todo puedo lograr Somos invencibles Hora de pensar Hagamos un plan Somos invencibles En todos mis sueños Somos un equipo No te rindas jamás Nunca digas que no Somos invencibles Vaya, sonamos muy bien juntas Yo diría mejor que bien Sonamos como una verdadera banda Me parece verlo Nuestros nombres en luces Una gira mundial Fanáticos por todas partes Damas y caballeros Un fuerte aplauso Para Rosita Fresita Y las Berryettes ¿Qué tal? Rosita Fresita Y las Berry Berries Rosita Fresita Y las Sweetie Sweets Rosita Fresita Y las Berry Beats ¿Qué tal? Rosita Fresita Y las Sweet Beats Pero esa Debería ser tu banda Tú fuiste la de la idea Y nos pusiste a ensayar Ya yo he tenido suficiente protagonismo Así que espero que no te importe Pero los Beat y Juegos de Tutti Frutti Necesitan una banda Para la ceremonia de apertura Me llamaron a mí Pero yo les sugerí tu banda Y envié una cinta Y dijeron que sí ¿Hay tanto que hacer? ¿Tengo que empacar? ¿Pero qué debo llevar? Oh, necesitaré una chaqueta Si hace frío Y Short si hace calor Botas por si llueve Tranquila, Frambuesita Ni siquiera sabes cuándo nos vamos Por cierto, ¿cuándo nos vamos, Erecita? ¡Mañana! ¿Mañana? ¡Hay tanto por hacer! ¡Espéranos! ¡Nos vamos a la gran ciudad! ¡Eso queda lejos! ¿Cómo vamos a llegar allá? ¡Oh! ¡Pensé en tomarme autobús de gira! ¡Oh! ¿Por cuánto tiempo estaremos fuera? Apuesto a que por mucho tiempo Bueno, mejor voy a empacar Yo también ¿Vienes, Naranjita? Sí, detrás de ti ¡Nos iremos en mi autobús a la gran ciudad! ¿Crees que hará el viaje sin problema? Bueno, si hay alguien que puede hacerlo, ese soy yo ¡Oh! ¡Maravilloso! ¿Y podrías hacer una cosa más con el autobús? ¿Para cuándo lo quieres? Mañana ¿Oh? ¿Mañana? ¡Hay tanto por hacer! ¿Dónde está mi llave inglesa? Con mis amigas todo puedo lograr Somos invencibles Hora de pensar Hagamos un plan Somos invencibles ¡Ah! ¡Rosita Fresita! ¿Tendrás un poquito de ese maravilloso pastel de mora? ¡El mejor pastel de Tutti Frutti! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, Berrikin Bloom! ¡De inmediato! ¡Oh! 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 ¿Qué es esto? ¡No me digas! ¿Estás reorganizando el café? ¡No! ¡Estás buscando un tesoro! ¡No! ¡Tú! ¡Te! ¿Te vas de viaje? ¡Sí! ¡Así es! ¡Hasta la gran ciudad! ¡Una metrópoli magnífica! ¡No he estado allí desde! ¿Qué? Si tú estás allá y yo estoy aquí, ¿cómo voy a conseguir un pastel? ¡Oh! Esa es una muy buena pregunta. Hola, Naranjita. ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vas? ¿Y por qué? Nos vamos todas a un largo viaje. ¿Pero qué será de nosotros? ¿Dónde conseguiremos cosas como esto? ¿Y esto? ¡Y esto! ¡Tienen razón! ¿A dónde irán mis clientes? No se pueden ir. ¿Qué haríamos? En verdad es un asunto crítico. ¿Qué pasará con nosotros y qué pasará en Tutti Frutti? No habrá nadie que se encargue de mi tienda. Ni del Salón de Belleza de Dulce, la librería de Morita, el estudio de baile de Ciruelita, las clases de música de Cerecita, el café de Rosita Fresita. ¡Todo! Los Berrykins podrían aprender a manejar las cosas mientras no estemos. ¡Brillante plan! Nosotros, los Berrykins, nos haremos cargo. Por el deber, por el honor, por todo Tutti Frutti. Recuerda las velas perfumadas. A mis clientes les encantan. Listo. ¿Cuándo hago limpieza de cutis? Cuando saques las revistas. Debes hacer que la experiencia en el salón sea un placer. Te entiendo. Placer. Ahora, lodo. Está bien. Creo que estás listo para... ¡Oh! ¡Oh, vaya! ¡Oh! ¡Ah! ¡Marrikin Bill! ¿Qué? ¿Me faltó un lugar? Creo que necesitaremos un poco más de práctica. Para mí, la ensalada mixta, por favor. Mezclando la ensalada. Mezclando la ensalada mixta. Ah, eso... estuvo muy bien, pero la próxima vez no se olviden del plato. ¡Oh! Bueno, es... ahm... diferente. Al leer en voz alta, debes crear la atmósfera adecuada para quien te escucha. ¡Sí! ¡El ambiente! ¡Sí, sí! ¡Está fabuloso! ¡Ya, ja, ja, ja! ¡Sí! ¿Quién clasificó la pimienta negra en la N? Supongo que encontraré la pimienta roja que falta en la R. La pimienta va en la sección P. Y la albahaca dulce no va en la D. Puede que sea dulce, pero va bajo la A de albahaca. ¿Sea dulce o no? Esto no está funcionando. Hacen lo mejor que pueden, pero de ninguna manera los puedo dejar a cargo de mi tienda. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tendré que quedarme aquí. ¿Quieres que nos vayamos sin ti? Lo siento mucho. Pero, Naranjita, te necesitamos en la banda. Quizás si les enseñes a los Berrikins exactamente lo que necesitan saber para manejar tu tienda, lo aprenderán muy bien. Está bien. Probemos una vez más. ¡Ahí tienes! ¿Qué tal? ¡Ahora veamos! ¡Miren esto! No importa. Ahí es donde debe estar. ¡Ajá! No, supongo que eso va allá. En general, está más o menos, básicamente, perfecto. Ahora puedes ir de viaje con nosotras. Así parece. ¡Oh, Cerecita! ¡Lo convertiste en un autobús de giras para Rosita Fresita y la banda Sweet Beats! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Bien? ¿Qué les parece? ¡Fa maravilloso! ¡Oh, Berrikin Bruce! ¡Es fenomenal! Bueno, pensé, si se van a la gran ciudad, ¿por qué no irse con estilo? ¡Sí! ¡Sí! Ya estamos todas listas. Deberíamos haber salido hace una hora. ¿Por qué Naranjita se tarda? Solo tiene unos problemitas para decidir qué empacar. Estará aquí en... Ah... Cualquier momento. Necesitaremos un autobús más grande. Me temo que no hay suficiente espacio para todo eso, Naranjita. Pero... No puedo dejar nada de esto. ¿Ni siquiera dos docenas de frascos de mermelada y jaleas surtidos? Bueno... Quizás podría llevar solo una docena. ¿La existencia completa de cinta adhesiva, clips y sobres de tu tienda? Bueno... Nunca se sabe cuándo vas a necesitar... ¡Vamos, chicas! Debemos subir todo esto al autobús. ¡Adiós! 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 los cuerdos. Bien, siéndense pequeños y comenzaremos. Aquí tenemos un lindo libro de versos para niños que... ¡No! ¡Ese no! ¡Lee este! Sí, es mucho mejor. ¿De veras? Bueno, el caso del reptador reptante. Vaya, eso suena un poco aterrador, muy aterrador. Pero es ciencia. Bueno, entonces, ¿érase una vez un reptador reptante que... Bueno, ¿están seguros de que no preferirían escuchar más bien estos encantadores versos infantiles? ¡Reptador reptante! ¡Reptador reptante! Un reptador reptante que tenía colmillos largos y puntiagudos y un gruñido tan fuerte como una bocina de niebla. Esto va a ser tan divertido. No puedo creer que en verdad estemos yendo. ¿No estás emocionada, Naranjita? ¿Naranjita? ¿Sucede algo? ¡Deténgan el autobús! ¿Por qué? ¿Qué sucede? Me acabo de acordar. Se me olvidó traer mi té. ¿Té? ¿Podemos conseguirlo en la gran ciudad? No mi mezcla especial. Es mi propia mezcla. Mía, mía propia. No la puedo conseguir en ninguna otra parte. Yo... Supongo que hay tiempo para regresar. Y el reptador reptante reptó en la noche y nadie más nunca supo de él. Y ese es el fin. ¡Sí! ¡Léelo otra vez! ¡Otra vez! No, 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 no. Ya pasó mi... Ya pasó su hora de acostarse. Vamos, vamos, vamos ya. ¡Aww! ¡Aww! ¡Dulces sueños! Y no piensen en... en... en ese... horrible reptador reptante. ¡Hola! ¿Está todo bien, Berrikin Bloom? ¿Bien? ¿Cómo puede estarlo con ese reptador reptante reptando por ahí? ¿Reptador reptante? Oh, eso suena bien. Por supuesto que no. Los reptadores reptantes son las criaturas más espantosas que existen. Lo leí en un libro de ciencias. ¿Y tú dices que hay uno por aquí? ¿Aquí? ¿Allá? No se sabe dónde. Así pasa con los reptadores reptantes. ¡Ellos... reptan! Bueno, yo no tengo miedo. ¿Por qué debería tener miedo? ¡Ahhh! Bueno, buscamos el té de naranjita y luego seguimos el camino. ¡Ja, ja, ja! ¡Un reptador reptante! ¡Eso sí es gracioso! Estoy segura de que hay una simple... ¿Qué fue eso? ¿Y... eso? ¡Ah! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Tenemos que proteger a Tutti Frutti mientras las chicas no están! ¡Se lo prometimos! Pero que esto quede entre nosotros. No hay por qué alarmar a toda la ciudad. Hmm... ¡Tengo una idea! ¡Casi no lo encontraba! ¡Esos Berrikins tienen mi tienda demasiado organizada! ¡Vamos! ¡Andando! ¡Escuchen! ¡Hay todo un ejército de reptadores! ¡Tenemos que detener a la ciudad! ¡Deténgan el autobús! ¿Y ahora qué? ¡Dejé! ¡La manguera abierta en el jardín! ¡Creo! ¡Estoy casi segura! ¡Muy bien! ¡Eso es lo mejor que pude hacer en tan poco tiempo! ¡Asombroso! ¿Qué es? ¡Una trampa para reptadores reptantes! ¡Miren! ¡Muy genioso! Sí, a mí también me pareció. Solo un poco más allá. Este es el último lugar donde casi se vio al reptador reptante. ¡La trampa está lista! ¿Ahora qué? Ahora, esperemos. Es tarde y no queremos despertar a los Berrikins. No hagamos ruido. ¿Qué son esos crujidos? ¡Es el reptador reptante! No queremos que los Berrikins piensen que hay alguien reptando por aquí. Sí, pero es lo que estamos haciendo. ¿Qué hace esto acá afuera? Oh, ¿ven? Yo sabía que los Berrikins no guardarían las cosas mientras estuviéramos fuera. ¿Qué es eso? Parece una especie de... ¡Trampa! ¡Trampa! ¡Ay! Parece que atrapamos uno grande. ¡Sí! ¡Sí! Oigan, se parece mucho a... ¡Rosita Fresita! ¿Qué hacen aquí? Ahm... Tuvimos que regresar... Para ver cómo estaba la ciudad. Ahm... Algo así. Pero la ciudad está bien. Por eso construí esta trampa. Para proteger a Tutti Frutti del reptador reptante. ¿El reptador reptante? ¡Eso es solo un cuento! ¿Los bebés Berrikins les dijeron que era real? Oh... Oh... Yo... Pensé que sí. Y cuando escuché... ¿Alguien haciendo ruido? ¡Oh, no! Me temo que éramos nosotras. Creo que... Permití que mis preocupaciones me hicieran perder el control. Manejar los negocios y cuidar la ciudad fue más difícil de lo que pensamos. Pero hicimos lo mejor que pudimos. ¿No confiaban en nosotros? Oh, no. No fue eso. Fue... Ah... Fui yo. Siempre encontraba excusas para regresar. Supongo... Que en cierta forma... Tenía miedo de irme de Tutti Frutti. ¡Ay! ¿Tenías miedo? ¿Pudiste decirnoslo? Oh, nosotras comprendemos. Lo lamento, Naranjita. No es agradable sentir miedo, pero... ¿Te ayudarían algo saber que estaremos todas juntas allí? Un poco. No tienes miedo de cantar, ¿verdad? ¿No tienes miedo de ponerte un traje y subirte a un escenario? No. Por supuesto que no. Tutti Frutti es un lugar maravilloso. Y nunca nos iríamos por mucho tiempo. Tú lo sabes, ¿no? ¿Qué tal si, en vez de pensar en lo que estamos dejando atrás, piensas en lo que está por delante? ¡Una gran aventura que nos espera a todas! ¡Sí! ¡La primera presentación de nuestra banda! ¡Será algo increíble! Jamás me gustaría perderme eso. Esperen un momento. Tengo algo para Naranjita. Si alguna vez tengo que ausentarme de casa, siempre llevo este recuerdo conmigo. Me gustaría que lo tuvieras tú. ¡Oh, mira! ¡Es Tutti Frutti! ¡Ahí está mi casa! ¡Y mi tienda! ¡Oh! 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 Gracias. Gracias a todos. Creo que ahora sí estoy lista para partir. ¡Muy bien! ¡Vamos, Sweet Beats! Podemos ensayar en el camino. Con mis amigas todo puedo lograr. Somos invencibles. ¡Buenos días, cartero! ¡Uh! Preparándote para tus vacaciones, veo. ¡Oh! Siente el frío en esa brisa. Sí. No queda mucho del verano. Tratamos de irnos antes de que se acabe. ¡Casi lo olvido! ¿Tiene algo para mí hoy? ¡Vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? ¿O son seis docenas de frijoles secos? ¡Oh! ¡Las maracas que ordené la semana pasada! ¡Muchas gracias, cartero! Son para nuestro viaje. Cuando entremos al Hotel Bahía Prisa Brillante, todos sabrán que llegamos. ¡Uh! ¡Bravo! Bueno, que tengas un maravilloso viaje, ciruelita. Hola, cartero ovejorro. Bien, ¿qué puedo estar olvidando? Podrá ser. ¿Esto? ¡Entrega de la granja Snapable Papi Feliz! ¡Perfecto! ¡Gracias! Ahora puedo terminar mis pastelillos de manzana Snapi Feliz. ¿Quiere un poco? ¡Son muy buenos! No puedo. Estoy alimentándome exclusivamente de lirios. Bueno, ¡felices vacaciones! ¡Oh! ¡Estoy tan emocionada! ¡Es como si ya hubiese llegado! ¡Aún no hemos llegado! ¡Llegaremos mañana! ¡Es lo único que pienso! ¡Solo quiero bailar y bailar! ¡Oh! No puedo esperar a mudarme a su palacio de rosado melocotón perfecto. ¿Qué opinan? ¡Me encanta! Y yo estaré surfeando esas perfectas olas azules. Yo estaré asoleándome bajo sus perfectas hileras de cocoteros. Y yo solo voy a querer cantar. Iremos más allá, volaremos a ti, al paraíso vamos a viajar. Mi sueño se hizo real, ahora estoy junto al mar, viendo como las olas vienen y van. La diversión está esperando, por la playa vamos a bailar. Somos las chicas del sol, con los pies marca el ritmo. Chicas del sol, ves que ya nada es lo mismo. Ve a la izquierda, derecha ahora, rebota y rebota como si fueras de goma. Chicas del sol, ¡chicas del sol! Tabla de surf, listo. Aletas, listo. Snorkel, listo. Bloqueador solar, listo. Trajes de baño, listos. Toalla de playa, listo. Segundo juego de toallas de playa para cuando el primero esté mojado, listo. Vaya naranjita, eres muy organizada. ¿Ah? Sí, es la lista de vacaciones que hice. Vaya, mírate. Yo apenas empecé a empacar y ya olvidé más de lo que puedo recordar. Bueno, como siempre digo, nunca se puede ser demasiado organizada. Es decir, ¿y si llegamos al Hotel Bahía Brisa Brillante y olvidamos algo importante? Buen punto. ¿Por casualidad tienes una copia de esa lista que puedas prestarme? Casualmente, la primera cosa en mi lista fue hacer copias de la lista para todo el mundo. ¡Qué alabio! Aquí tienen la lista oficial de naranjita de todo lo que necesitamos llevar. Hasta hice una lista de todas las listas que hice. Organización, la clave para unas vacaciones felices. Bueno, mejor nos ponemos a trabajar. Tenemos un gran día mañana. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Prista! ¿Todas listas para irnos? ¿Todas revisaron y revisaron su lista? Sí. No hay nada que hacer más que esperar el autobús mariposa. Según el horario, ya debería estar aquí. Puntualidad. La clave para unas vacaciones felices. Creo que practicaré tomar siestas en la playa. Creo que practicaré mi nuevo movimiento de surf. Se llama... Dormitando. Dormitando. ¡Escuchen! ¡Viene alguien! No. Solo era la brisa. Oh, ¿es ese? Supongo que no. Oigan, ¡miren! ¿Quién? ¿Quién? ¡Alguien viene! ¡Ah! ¡Ah! Ahí está. Lo lamento mucho. Esta carta se retrasó por el mal tiempo. Acaba de llegar. ¡Oh! ¡Es del Hotel Bahía Brisa Brillante! Nos complace decirles que nos visitarán... ...el próximo año. ¡Es así dentro de dos meses! Lamentamos informarles que el hotel cerró temprano debido a un clima muy... ¡Muy ventoso! Esto debe ser una broma. Miren, hay más. Esto no es una broma. Lo sentimos. De veras ansiaba ir al Bahía Brisa Brillante. Casi podía sentir esa arena rosada entre mis dedos. ¡Oh! Tal vez podemos ir a las montañas. Solo que hay mucha brisa allá. Debe haber otros hoteles. ¡Sí! Comenzaré a investigarlos. ¡Buena idea! Apuesto a que podemos encontrar algo igual al Bahía Brisa Brillante. Ah... Me temo que eso no funcionara. El verano casi termina. Me temo que no hay tiempo para planear un nuevo viaje. Cierto. Sí. No hay tiempo. No habrá castillos de arena en la playa de arenas rosadas. Ni surfen las perfectas olas azules. Ni baños de sol bajo las perfectas hileras de cocoteros. Pero... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque toda la isla está cerrada. ¿Quién dice que tenemos que ir a la isla? ¿Y qué podemos hacer? ¿Traer la isla hasta acá? ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Si no podemos ir a la isla, ¿por qué no traemos la isla hasta acá? ¿Saben de qué está hablando? Más o menos. Mayormente menos. Escuchen. Déjenme mostrarles. Construiremos una copia perfecta del Hotel Bahía Brisa Brillante. Con una playa y palmeras y castillos de arena. Pero... ¿Dónde? Aquí mismo. En la orilla del lago Tutti Frutti. Será como si realmente estuviésemos ahí. Pero será nuestro propio lugar. Un lugar donde todos en Tutti Frutti puedan vacacionar. Algún día, hasta podríamos tener huéspedes. ¡Como un hotel de verdad! No lo sé, Naranjita. ¿No te parece que es un poco ambicioso? Mmm... Sí. Tal vez es un poquito... ¿Un poquito impráctico? ¿O acaso poco factible? ¡Claro! Es ambicioso, poco práctico, poco factible y totalmente imposible. Es por eso que soy quien lo hará realidad. Solo me tomara un poco de buen trabajo duro. Somos chicas del sol, del sol. ¿Creen que ella logre hacer esto? Será muchísimo trabajo. Tal vez está mordiendo más de lo que puede masticar. La verdad, no quisiera verla desilusionada. Quizá. Ella realmente pueda lograrlo. ¡Si la ayudamos! ¿Qué dicen, chicas? ¡Podemos hacerlo raro! ¡A calidad, no! ¡Vamos, chicas! ¡Andando! ¡Vamos! ¿Podemos ayudarte? Bueno, veamos. ¡Oh! ¡Pues claro! ¡Si pueden! Dulce, tú ayuda a Berrikin Bloom con las palmeras. Morita, necesitamos sillas por allá. Ciruelita, Rosita Fresita, necesitamos un menú tropical. Frambuesita, tú trabaja con Berrikin Peel en la arena. Cerecita, ¿puedes comenzar a desechar? ¡Ai-ho! ¡Ai-ho! ¡Uno menos! ¡Faltan dos mil! Esto es más rojo que rosado melocotón. El Bahía Brice Brillante es famoso por su arena rosado melocotón. ¿Ves? ¿Y si intentamos añadiendole un poco de jugo de toronja? Eso lo haría más rosado. Buena idea, Rosita Fresita. Dulce y tú pueden... ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 Cerecita! ¡Las sillas van por aquí! No está mal, creo, si me permiten decirlo. No está mal, pero no es perfecto. Tiene que verse exactamente como el Hotel Bahía Brice Brillante. Ellos son famosos por su réplica exacta de castillos de arena. ¡Mira! Como aquí. ¿Cómo puedo, es decir, cómo voy a...? No es gran cosa. Todo lo que tienes que hacer es derribar esto y empezar de nuevo. ¡Esto es perfecto! El tamaño correcto para trasplantar nuevos cocoteros de Tutti Frutti. Ah... ¿Dónde están nuestros cocoteros de Tutti Frutti? Llegando ahora mismo. Aunque no sé qué tan pequeños son, mi planta de comida está teniendo problemas tratando de empequeñecer a estos muchachotes. ¿Cuántos problemas? Ah, solo digamos que son más pequeños que grandes, pero más grandes que pequeñitos. Pero eso podría ser bueno, dependiendo. ¿Dependiendo de qué? De cuanta sombra quieras. ¡Vamos a traer uno! ¡El más pequeño, por favor! ¿Quizás sea... demasiada sombra? Estoy de acuerdo. Solo un día más o dos, y podré hacerlos crecer a tamaño pequeñito. ¡Muy bien! ¡Regresenlo a la guardería! Ahora, veamos... ¿Qué sigue? ¡Naranjita! ¿Quieres darle un vistazo? ¡Asegura! Ah... ¿Dónde está? Estaba... Ah... 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 Pude haberlo, pero... Ah... Ah... Tal vez debamos probar con limonada. Bueno, eso es muy lindo, pero... ¡Ahí comienza a oler terrible! ¡No! 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 ¡Así no es! Tiene que ser exactamente como la arena del Bahía Brisa Brillante. ¡O no podremos llamarlo del Bahía Brisa Brillante! ¡Bien equipo! Probemos la máquina de viento. ¡Ah! ¡Ah-ah-ah-ah-ah! ¡Oh no, no! ¡Apenas se puede sentir! ¡Quiero mucha más Brisa! ¡Intenten de nuevo! ¡Y póngale más entusiasmo! ¡Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah! ¡Ah-ah-ah-ah! ¡Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah! ¡Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah! ¡No! 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 ¿Crees que Naranjita va a estar bien? Mejor vayamos a verla. Oh, Naranjita. Sabemos lo duro que trabajaste. Realmente te esforzaste al máximo. Pero era un enorme proyecto. ¿Qué decían? El hotel. ¿Todo ese trabajo? Se lo llevó el viento, ¿recuerdas? Descubrí el problema. Mi primer plano estaba equivocado. Descargué los planos del Bahía Brisa Brillante de Internet. Ahora puedo hacerlo exactamente igual al verdadero. Claro que tendremos que trabajar realmente duro para construir esto. Trabajo en equipo. Es la clave. Búsquenme en minutos y les tendré sus nuevas tareas. Ella no puede estar hablando en serio. No podemos construir algo así. ¡No hay forma! Lamentablemente la espera solo desilusión. Iré a conversar con ella. Diecinueve y... Veinte. Naranjita. Hola, Rosita Fresita. Me alegra que vinieras. Puedes ayudarme a excavar las bases para el hotel. Cerecita mezclará el cemento. Ciruelita puede poner las tuberías. Frambuesita tiene las persianas y el papel tapiz. Dulce puede colocar el piso. Yo haré el techo. Y Morita puede... Morita puede... Eh... Oye... ¿Dónde están Cerecita y Ciruelita y Frambuesita y Dulce y Morita? ¡Tenemos poco tiempo! Ellas... Ah... No... Vendrán. ¿Por qué no? ¡Ah! ¿Qué sucede? Bueno... Creo que tal vez tienes los planos equivocados. ¿En serio? ¡Oh! ¡Oh, no! Por un minuto pensé que había cometido un error o algo. ¡No! Estos son los planos. Los planos que usaron para construir el hotel verdadero. ¿Ves? Todos los detalles exactamente, precisamente. Igual es el de la isla Mucha Brisa. La playa, el hotel, las sillas, las palmeras... Pero... ¿Qué hay de estos? Oh... Esos no están bien. Um... Yo creo que sí. Oh... Vamos... Solo mira. Los detalles están todos mal. ¿Ves esa playa? Demasiado pequeña. Y las sillas están en un lugar equivocado. Oye, ¿no crees que este es el detalle más importante? ¿Ah? ¿Cuál detalle? ¿Aquí? Este de aquí. Somos nosotras, divirtiéndonos, pasando unas grandiosas vacaciones juntas. Eso no es lo que más importa. Bueno... Pero... ¿No sería más divertido con una gran playa rosada como esta? ¿Y palmeras verdaderas como estas? Y... Mmm... Creo que lo que lo hace divertido es que estemos juntas, divirtiéndonos. Sí... Ahora que lo pienso, no he sido muy divertida. Supongo que he sido un poco mandona. No queremos dejar de ayudarte con tu sueño, pero... ¿Sabes? Tal vez no necesitamos una gran playa rosada. Tal vez no necesitamos palmeras. ¿Y si construimos un paraíso tropical que sea perfecto para nosotras? Eso suena como una muy buena idea, Naranjita. ¿Y si tratamos de divertirnos más construyéndolo? ¡Muy bien! Y, Frambuesita, construye cualquier castillo de arena que quieras. Solo diviértete haciéndolo. ¡Tengo tantas ideas! ¡Eso va a ser fabuloso! ¡Vamos a hacerlo! ¡Se entiende! ¡Una empриza, para esta.. Un balthea, where suave la la rentamas de los camisaderos. ¡Te cuida, bocan! ¡Anas, ch ultimately! ¡Suscríbete! Bien, tal vez la arena no tiene el tono exacto de rosa. Tal vez los cocoteros no están en hileras perfectas, pero... ¡Mmm! El coco sabe magnífico en estos pastelillos. ¿Quién necesita el Hotel Bahía Brisa Brillante cuando tenemos caballas playeras perfectas para nosotras? Tal vez no sea exactamente como ese lugar. Esto es mejor, porque lo construimos juntas. ¿Naranjita, nos harías los honores? Con mucho gusto. ¿Amigos? Mañana empiezan nuestras vacaciones. Sean todos bienvenidos a nuestro propio hotel. Iremos más allá, volaremos a ti, al paraíso vamos a viajar. Mi sueño se hizo real, ahora estoy junto al mar, viendo como las olas vienen y van. La diversión está esperando, por la playa vamos a bailar. Somos las chicas del sol, con los pies marca el ritmo. Chicas del sol, es que ya nada es lo mismo. Ve a la izquierda, derecha ahora, rebota y rebota como si fueras de coma. Chicas del sol, chicas del sol. Olvida los zapatos, ponte el traje de baño y termina ya de empacar. Hay tanto que explorar en el fondo del mar, las maravillas no tienen final. La diversión está esperando, por la playa vamos a bailar. Somos las chicas del sol, con los pies marca el ritmo. Chicas del sol, es que ya nada es lo mismo. Ve a la izquierda, derecha ahora, rebota y rebota como si fueras de coma. Chicas del sol, chicas del sol. Resultó bastante bien, ¿no te parece? Es el paraíso, naranjita. Nuestro propio paraíso tropical. Porque estamos juntas. Estar con amigos, esa es la clave. ¡Li-ha-ha! ¡Eso es! Chicas, miren eso. Llegaron las olas. ¡Sí! Llegaron el sol, chicas del sol. ¡Ten sopresa con eso! ¡Continúen! Buen día, Berriquín Bill. ¡Buenos días, Rosita Fresita! ¡Y es un muy hermoso día! ¡Cierto como frambuesas! ¡Vaya! Parece que el mercado tendrá un gran comienzo. ¡Esto será maravilloso! Solo espero que sea rápido. Recuerden, dos semanas, dos semanas. Mi próximo cultivo estará listo para cosechar en solo dos semanas. ¡Este mercado tiene que terminarse muy rápido o no habrá lugar para mis melocotones, mis limones y mis zanahorias! ¡Hacemos lo mejor que podemos! ¡Todos cálmense! Sé que la fecha límite está cerca, pero desarrollé una agenda. Si la seguimos, terminaremos en dos semanas sin problema. Creo que podemos hacerlo. No hay problema. ¡Puedes apostarlo! No te preocupes, Berritin Bloom. Solo dinos cuando estés listo. ¡Oh, gracias, gracias! Debo regresar a cuidar mi maíz, podar mis habichuelas, esmalesar mis sandías y melones, cultivar mis duraznos. Pues bien, ¿tienen sus materiales? Podría usar esos diseños para tu apartamento en el segundo piso. ¡Oh! Trabajaré en ellos hoy. Y quizás algunas manos extra para armar el marco esta tarde. Reuniré a las chicas. Quizá pueden ayudarnos luego del almuerzo. ¡Gracias, Rosita Fresita! ¡Oh, ciruelita! ¿Estoy de vacaciones? No sabía que se iría de vacaciones. Dulce de Limón se fue de viaje. La tienda de Naranjita está cerrada. Por favor, regresa en otro momento. ¿Me fui a pescar? ¡Morita no ha pescado en toda su vida! ¡Migajas de pastel! ¡Esto es muy extraño! ¡Vamos, cremita! ¡Esto no es momento de jugar! ¡Pastelito, por favor! ¡Tengo trabajo que hacer! Bueno, ¿qué te parece esto para mi habitación soñada? ¡Oh, tienes razón! Olvidé algo. Siempre quise una pequeña repisa detrás de mi cama. Ya sabes, para poner un vaso de agua, un libro y mi teléfono. ¡Oh! Y mi habitación soñada tendría una clara boya. ¡Sobre la cama! ¡Oh! Pediría deseos a las estrellas fugaces mientras me quedo dormida. Y un aparador con el cajón más pequeño arriba, para calcetines y leotardos. Y el más grande abajo, para mis abrigos. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa con sus vacaciones, viajes y... y pesca? ¿Vacaciones? ¿De qué estás hablando? ¿Te pegaste en la cabeza? Tenemos que construir un mercado. ¡Esperen! Pero... Ustedes cerraron sus tiendas. Para poder ayudarte, niña. ¿Ustedes hicieron eso por mí? ¡Haremos cualquier cosa por eso a las amigas! ¿Por qué no vamos a la construcción y empezamos? ¡Miren eso! ¡Miren! ¡Está casi listo! Bien, los barriquins lo tienen casi todo bajo control, pero necesitan ayuda para levantar la estructura. ¡Qué emocionante! ¡Levantar la estructura! ¿Y después de eso, qué podemos hacer? Sí. ¿Qué podemos hacer? ¡Rosita Fresita! No estaremos listos para levantar la estructura hasta después del almuerzo, pero puedo mostrarle los colores que elegimos. Ah, claro. Yo, ah... Ayudaremos. Soy grandiosa con los colores. ¡Yo soy una pintora experta! ¡Yo puedo ordenar los suministros! ¿Y puedes confirmarme la altura de los estantes? ¡Claro! ¡Yo! ¡Oh! ¿Son los planos para el apartamento de arriba? ¡Oh! ¡Aún no están terminados, barriquins! ¡Ah! ¡El apartamento de arriba! ¡Trabajaremos en eso! ¡Ese será nuestro proyecto! ¡Oh! ¡Ah! ¿En serio? ¡Ah! ¡Está bien! ¡Eso sería de gran ayuda, claro! Pero aún no he terminado los... ¡Ah! ¡Diseños! ¿Sabemos lo que te gusta, Rosita Fresita? ¡Sí! ¿Quieres una claraboya, cierto? ¿Cómo supiste eso? No te preocupes, Rosita Fresita. Te mostraremos todas las ideas que dices. Bueno, de acuerdo. Son muy amables al ofrecerse. ¡Con gusto! ¡Vamos, chicas! ¡Andando! ¡Grandes guisantes florecidos! ¡No se supone que estén maduros todavía! ¡Le dije a Rosita Fresita que en dos semanas! ¡No! ¡No! ¡El mercado aún no está listo! ¡No hay lugar para ustedes hasta que esté terminado! ¿Qué pensará Rosita Fresita? ¡No! ¡No! ¿Qué voy a hacer? ¡No! ¡No! ¡Guanábanas galopantes! ¡Debo encontrar un lugar para esconder esto antes de que Rosita Fresita lo descubra! ¡No! Pero ¿dónde pondrá sus libros? Ella puede venir a leer aquí. Encontrará un lugar. Oigan, sigo escuchando unos chirridos. Oh. Lo único que escucho son los quejidos de mis ideas cuando las rechazan. Supongo que estoy escuchando cosas. Tiene que tener una peinadora para arreglarse. Como dije, no hay espacio. ¿Dónde va a guardar su ropa? Puede haber un estante en el armario. Nunca se tienen suficientes libros. Bueno, entonces, todas queremos que el cuarto de Rosita Fresita tenga una esencia especial. ¡Absolutamente! Pero en cuanto a las otras ideas, Morita quiere construir bibliotecas empotradas. Dulce cree que es necesario un tocador. Ciruelita, ¿tú quieres que tenga una barra de ejercicios? Que ocuparía toda una pared. Pero ¿dónde hará sus estiramientos matutinos? ¿En tu gran armario que ocupará la mitad del cuarto? Oigan, solo decía. Bien, prometimos mostrarle nuestros planes a Rosita Fresita. Entonces mañana mostrémosle nuestras ideas y dejemos que ella decida. ¿Qué piensan? ¡Brillante! ¡Gran idea! ¡Perfecto! ¿Por qué no se me ocurrió eso? ¡Magnífico! Muy bien, se levanta la sesión. Bueno, ¿quién quiere té? ¡Oh! Yo quiero, gracias. ¿Quieres de mora? ¿No tienes de frambuesa? Yo tomaré de limón. ¡De naranja! De ciruela, por favor. Nada mejor que un té de ciruela. Mientras tengo unas gotas de limón. Ah, sigo escuchando cosas. ¡Ah! ¡Ah! Bueno. Sí, la vida te da piñas. Entonces haz... Pasteles... ¡Ah! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Pastel de piña volteado! Demasiada madera para el cuarto de Rosita Fresita. Necesito algo más floral. ¡Ah! No solo escucho cosas. Ahora veo cosas. ¿Cebollas? ¿Cebollas? ¿Cómo llegaron aquí? ¿Cebollas? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! En Compañía de Canguros. No es ficción. En Compañía de Canguros, una colección de historias cómicas cortas. Ficción. Por Patsy Von Shacklepeck. Ese sí es un nombre rígido. ¿Qué significa rígido? Significa difícil de manejar. Puede ser por el tamaño o la forma. ¿Como un aparador y un tocador? Pero, ¿ella debe tener un aparador? ¡También debe tener un tocador! Es solo que me dejan la pared más pequeña para mi barra de ejercicios. ¡Pero es perfecta, ciruelita! ¿Lo es? Bueno, estaba pensando... ¿Crees que pueda usar tu barra para colgar algunas bufandas? Solo para mostrarle en qué más puede usarla. ¡Bien, chicas! ¡La tengo! ¡La esencia perfecta para el cuarto rosado de Rosita Fresita! ¡Pero espera! ¡Yo tengo la esencia perfecta! ¡Aquí está la mía! ¿Qué hay de mi perfume? Pero Rosita Fresita dijo que le encantaba mi fragancia aura naranja. Ella dijo que adoraba mi perfume y ser delicioso placentero. Definitivamente adoro mi embellecedor aromático de mora para cuartos. Pero dijo que le gustaba mi exquisito aromatizador de hogar de limón. ¡Ah! 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 ¡Oigan! Mi tocador está todo anaranjado. Se suponía que fuera limón claro y blanco. Está bien. ¿Sabes? El anaranjado realmente va mejor con mi paleta de cubre cama. ¡Ah! ¡Mi papel tampiz! ¡Ah! ¡Qué bien, morita! ¡Gracias! ¡No puedo oler mi fragancia! ¡Oh, no! ¿Qué hicimos? Esto se está haciendo un poco fuerte. Tomemos un descanso. ¿Descanso? ¡Salgamos de aquí! ¡Hasta que esto se disipe! ¡Qué olor! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Es muy fuerte! ¡Dejenme salir de aquí! ¡Hola, Berry King Bloom! Esperando ansioso a esa cosecha en dos semanas. ¡Vamos, según el programa! ¡Oh, Berry King Bill! ¡Estaba pensando! ¡Qué pena! ¡Qué grandísima pena! ¿Qué quieres decir? Bueno, es que si tan solo el mercado pudiera estar listo para, digamos, mañana, podría publicar una foto en la revista Mejores Edificaciones de Tutti Frutti para su premio Mejor Edificación del Año. ¡Sería un éxito! ¿El premio a Mejor Edificación del Año? ¡Guau! ¡Es más grande que el premio Yesero y el trofeo de baldosa juntos! Ganar eso sería un honor para el equipo. ¡Y para el jefe de construcción a cargo! ¡Muy bien, Berry Kings, presten atención! Tenemos un pequeño cambio en el programa y les va a encantar. ¡Kiwis frescos, nada mejor! ¡Ahora quédense ahí hasta mañana y tendrán su propia exhibición en el mercado! ¡Vaya! ¡Ya está casi terminado! ¡Oh! ¿Berry King Bill? ¡Oh! ¡Hola, Rosita Fresita! ¡Luce genial, ¿no? ¡Trabajamos sin parar! Pero pueden descansar un poco. Están adelantados al cronograma. ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No es así! ¡Queremos ganar el loro! ¡Oh! ¡Un momento! ¡Les traje un pastel de piña volteado! ¡Allí estás! ¿Estás lista, Rosita Fresita? ¿Lista? ¿Para qué? Espera y verás. ¡Oh, bueno! ¡Solo unos pasos más! ¡Casi llegamos! ¡Tarán! ¿Te encanta? ¿Verdad que te encanta? Bueno, es... increíble. ¡Oh! ¡Qué hermoso cubre cama! Y me encanta tener un libro. Es decir, muchos libros junto a la cama. Y qué fabuloso tocador nunca hubiese pensado en eso. Bueno, supongo que tendré que comprar más vestidos para llenar este armario. ¡Oh! ¡Qué... qué pantalla tan original! Naranjita la hizo. ¡Oh! ¡Y tu barra de ejercicio, Ciruelita! ¡Me aseguraré de hacer mis ejercicios a primera hora! ¡Y qué inusual es! ¡Qué... inusual fragancia! ¿Cuál fragancia te gusta más? ¡Oh! ¡Lo único que huelo es kiwi! ¡Que es... bastante... refrescante! ¿Kiwi? ¡Oh! ¿Qué sucede, Rosita Fresita? ¡Oh! ¿No cambiaste de opinión sobre la claraboya, cierto? ¡Oh! ¿Por qué podemos deshacernos de ella? ¡A moverla! ¡Oh, no! Es... solo que han trabajado tanto por mí... ¡Claro, Rosita Fresita! ¡Queremos hacerte feliz! Bueno, que lo disfrutes. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, pónganle algo de mal! ¡Vamos, empujen la suerte! ¡Susténalo! ¡Susténalo! ¡Muy bien! ¡No sabemos cómo sucedió esto! ¡Mejor salgamos de aquí antes de que... ¡Oh! ¡Oh! ¿Kiwis? ¡Eso es lo que me olía! ¿Qué estaban haciendo allá arriba? ¡Oh, no! ¡Lo siento mucho, Rosita Fresita! ¡Yo los puse ahí! ¡No quería decepcionar a nadie! ¿Cómo ibas a decepcionarnos? ¡Me equivoqué con la cosecha! ¡No estará lista en dos semanas! Bueno, está bien. Esperaremos. Ya está... ¡Lista! Bueno, podemos... ¿Ya está lista? ¡Colapso de kiwis! ¡Debemos darnos prisa! ¡Este mercado tiene que abrir mañana! ¡En eso estamos! ¡Vamos a movernos! ¡Levanten esos kiwis! ¡Tendremos este lugar listo al amanecer! ¡Buenas noches, Princesa Berrikin! ¡Y vaya noche! ¡Sube de la cosecha temprana de Berrikin Bloom! ¿Puedo ayudar en algo? ¡Oh, gracias, Princesa! ¿Puede ayudarme a llevar estos sándwiches al mercado para el equipo nocturno? Si tan solo Berrikin Bloom no hubiese expresado sus necesidades a tiempo... Sí, pero temía decepcionarnos. ¡Oh, y antes de irse, quizá pueda ayudarme comiendo un trozo de pastel de piña volteado! ¡Oh! Lo siento, pero no me gusta la piña. Pero saber que hiciste algo tan considerado es muy dulce. Esa fue una gentil forma de ser sincera, Princesa. Será mejor llamar a las chicas para una fiesta de piña. ¡Encantadora idea! Amigos, por siempre, esto no terminará. Y mientras estemos juntos, nada puede salir mal. Pequeños pero valientes, nada miedo nos dará. Al final siempre resulta así que ahora a bailar. Si te pierdes, está bien. Tus amigos te guiarán. Hogar, dulce hogar. Lleno de recuerdos y de fresas. Hogar, dulce hogar. Verás que aquí siempre regresarán. ¡Oh! ¡Está como lo soñé! ¡Oh, Rosita Fresita! Nos alegra tanto que tengas tu cuarto soñado. Lamento mucho no haberles dicho antes lo que quería. Bueno, nos alegra que finalmente lo hicieras. ¿En serio? Absolutamente. Es tu cuarto. Solo queremos que seas feliz en él. Lo soy. Realmente lo soy. Olvidamos algo. ¿Otra fragancia para la habitación? Esencia de fresa. Perfecto. El lugar ideal para colocar las ideas para la gran inauguración del mercado. ¡Oh! ¡Pasteles saltarines! ¡No olvides olvidé la gran inauguración! ¿Cremita? ¿Pastelito? ¡Esta será una larga noche! ¡Ay! ¡Pasteles de lodo! Bien. Cuéntame de nuevo lo que viste. Pero más lento esta vez. Bueno, estábamos ahí, ¿no es así? Una revisión de riesgo de rutina. Vaya saltarinas. Parece que tenemos un fripel grifo flojo. ¿Qué sucede, Earl? Escuché algo gracioso. ¿Qué cosa? Yo no escucho nada. ¡Argh! 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 Y, como ve Rosita Fresita, definitivamente tenemos un monstruo en el huerto de vallas. ¡Con siete narices! ¡Sí! ¡Y lame! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lame! Bueno, señorita Cerecita, más o menos... ¡Lame! En una forma llena de saliva. ¡Oh, qué inapropiado! ¿Qué sucede, Rosita Fresita? Hay un monstruo en el huerto de Bayas. ¡Espanto Bayas! Bueno, ¿qué hacemos? Supongo que... vamos a conocerlo. ¿Ah? Por mi parte, no veo evidencia de un monstruo. ¿Suenan como... perros? Sean razonables. Esa era mi última galleta. ¿Perros? ¿Y... un chico? ¡Hola! ¡Ah! ¡Disculpa! No, discúlpame a mí... ¿Quién? ¿De dónde saliste? De Tutti Frutti. Soy Rosita Fresita. Vivo ahí con mis amigos. ¡Oh! ¡Hola! Soy Huckleberry Pie. ¡Hola! Soy Naranjita. ¡Hola! Soy Cerecita. ¡Hola, Huckleberry! Soy Morita. ¡Ed! ¡Soy Ed! ¿A dónde te diriges? Ahora a ningún lado. Estoy atascado. No lo estarás por mucho tiempo. No lo estarás por mucho tiempo. ¡Sí! ¡Vaya! ¡Muy bien, ahora quietos! ¡Compórtense! ¡Oh, qué dulces! ¡Tan saltarines! ¡Perritos! ¡Son adorables! ¡Oh, Fergie! ¡Regresa! ¿Así se comportan los invitados? Tienes suerte de tener tantas mascotas. ¡Oh, dulce! No son míos. ¿De quién son? Pues... de nadie. Entonces, vas de pueblo en pueblo en el mascota móvil buscando un hogar para estos perros. Sí, comencé con 25. Voy a llevar a estos chicos sin hogar a la gran ciudad para iniciar el refugio de mascotas Huckleberry. ¡Eso es admirable! ¡Señor Huckleberry! ¡Señor Huckleberry! ¡Ya puede irse! ¡Todo reparado! ¡Muchas gracias! Y gracias a ti, Rosita Fresita, Cerecita, y a sus amigas también. Bueno, es mejor que me vaya. Pero es tarde. Podrías perderte en la oscuridad. Puedes quedarte aquí arriba. Y yo me quedaré en la otra habitación encima de mi café. Pues... es muy amable de tu parte, Rosita Fresita. Parece que se sienten como en casa. Bueno, espero que tú también. ¡Oh! ¡Casi olvido a mis chicos! No, 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 no... ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Huckleberry! ¿No quieres desayunar antes del almuerzo? Mejor podríamos cenar. ¿Esto es parte de mis sábanas? Rosita Presita, me rindo. Esto es tan vergonzoso. Lo siento tanto. Me quedé dormido y ellos se quedaron despiertos. Creo que podemos decir que... ¿Redecoraron? Es lo que hacen los perritos. Rosita Presita, has sido tan amable. Y ahora esto. Insisto en arreglar tu habitación. ¡Eso! Podría llevar un tiempo. El tiempo que haga falta. Prometo que dejaré todo como estaba. Es muy considerado de tu parte. Puedes quedarte el tiempo que requieras, entonces. ¿Necesitas más bolsas de basura? ¡Bonitas correas, frambuesita! Gracias. Me pareció que quedaban muy elegantes en un perrito. Gracias por pasearlos. Fue divertido. ¿Sabes? Estábamos pensando que cada uno podría alojar a un perro. De ese modo, no tendrías que cuidarlos a todos. Buena idea, Naranjita. Les enseñaríamos a nuestros huéspedes algunos modales perrunos. Eso es muy generoso de tu parte. Bueno, todos son tan lindos. ¡Se soltó de su correa! Supongo que te alojaré a ti. ¿Cómo te llamas? Ah, no les he puesto nombres aún. Así que... ¡Adelante! Creo que te llamaré... Galleta. ¡Oh! ¡Oh! De acuerdo. Vas a lucir muy, muy glamorosa. Tu pelaje está muy corto para un lazo. Bueno, creo que luces tal como el día que te conocí. Y es... muy glamorosa. Y... Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y... Te paras en esta marca de aquí. ¿Ves? ¿De acuerdo? Inténtalo tú. Vamos, muchacho. ¡Oh! ¡Casi! Prueba de nuevo y te daré una galleta. ¡Oh! La parte del vals viene después. Bueno, al menos llegaste a la marca. ¡Saludos, Hawks! Vinimos a ayudarte. Tú dilo. Y nosotros lo hacemos. Tengo una silla bastante mordidita. La llevaremos al taller y le daremos una buena lijada. ¡Oh! ¡Yo puedo hacerlo! Me encanta lijar y... Sí... Cosas de máquinas. Extrañaba mucho la carpintería. Y, ah... ¡Ya saben! ¡Las máquinas! Oh. ¡Oh! 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 Morita. Lo siento, Cirolita. No quise interrumpir tu... Está bien. Esta es mi clase. Déjate llevar por tu música interna. Es mi favorita. Moverme con la música enferma. Música interna. Sí. Esa también me encanta. ¿En serio? ¡Grandioso! Entonces, acompáñanos. De acuerdo. Suéltame el ritmo. Ah... Es... Déjate llevar por tu música interna. Así que... Solo cierra los ojos. Quédate tranquilo y sereno. Escucha la armonía de tus sentimientos. La dicha de tus ondas cerebrales. Y luego... Déjate llevar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Hawk! ¡Hola, Rosita Fresita! ¡A tus mascotas les agrada mucho galleta! ¡Así es, desde el principio! ¿Cómo va la desrenovación de mi cuarto? ¡Oh, genial! Solo espero que los Berry Kings me hagan otra. Es decir, reparen. Retoquen. Ya falta poco. ¡Resiste! Casi termino con estos pastelitos. Oye, ¿puedo ayudar? Me encanta cocinar. Los pastelitos son mi especialidad. Eso sería de mucha ayuda. ¿Puedes poner esto en el horno mientras termino esta tanda? ¡Pan comido! ¡Pan comido! ¡Pan comido! ¡Pan comido! Oh, era él. Tratábamos de enseñarle a Melódico a cantar, pero no le sale naturalmente. ¿Cantar? Oye, me encanta cantar. ¡Súper! Puedes cantar la parte de Melódico. Amigos, por siempre, esto no terminará. Y mientras estemos juntos, solo calentaba la garganta. Hawk, ¿por qué no haces el próximo coro solo? ¡Claro! Hogar, dulce hogar, lleno de recuerdos y de fresas. Hogar, dulce hogar, verás que siempre regresarás. ¡Divino! Ese perro sabe cantar. ¿Galleta? Pensé que te estabas quedando con Rosita Fresita. Es bienvenido a quedarse conmigo y con Melódico. Bueno, Huckleberry, ¿por qué no comienzas con unas notas simples para calentar la voz? Ah, creo que me pica la garganta. Las veré más tarde. Muy bien, mejorate. Para alguien que adora cantar, ciertamente no adora cantar. Hola, Naranjita, Frambuesita. ¿Cuál es la prisa? Una cita en el salón de dulce de limón. Ya quiero tener el nuevo peinado, el rizado media luna. Oh, sí. Me muero por hacerme uno también. ¿Tú? ¿Estás seguro? Por supuesto, no puedo esperar. Bueno, miren eso. ¿Quieres una manicura, perrito? Dulce, eres una artista. ¡Oh, absoluta mente! ¡Oh, lo adoro! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Eso es, Slous! ¿Hueles algo? Debes oler algo. ¿Puedes oler? Está bien, continúa. Te estás acercando. Más cerca. Frío, frío. ¿Qué es eso? Soy yo. ¿Huckleberry? ¿Qué estás haciendo aquí? Escondiéndome. ¿Escondiéndote de qué? De todo el mundo. ¿Por qué? ¿Me permitiste que Dulce te convenciera de hacerte eso? Me temo que yo la convencí a ella. ¿Cómo? ¿Nos convenciste a nosotras de irte a nuestra clase de danza? Sal de ahí. Solo necesitas un poco de agua. Oh, no. No te preocupes. Esta manguera tiene agua tibia. Oh, está bien. Oh, fría. Fría. Morita, me salvaste. Mmm, té de jengibre. Mi favorito. ¿Lo es? ¿En serio? ¿O solo lo estás diciendo? Yo, ah, pues, uno de mis favoritos. ¿Por qué dices que algo es tu favorito si no lo es? Es decir, tu favorito usualmente significa uno solo. Creo que pensé que a todos, ya sabes, les agradaría más. Todos han sido tan simpáticos conmigo aquí. Y solo quería encajar. Ajá. Creo que estoy desenmarañando el misterio antes de que el misterio me enmarañe a mí. Oye, eso es lo que Patty Persimmon siempre dice. Patty Persimmon es mi personaje de misterio favorito. ¿En serio? El mío también. Huckleberry, tienes que dejar de decir que te gustan las cosas solo para agradarle a la gente. No, en serio, me gustan los misterios de Patty Persimmon. ¿De acuerdo? ¿De dónde es Patty Persimmon? Del Claro Berripiti. Pero, en el secreto del pez emplumado, supimos que ella realmente nació en Cricket Crossing y luego se mudó al Claro Berripiti. Tienes razón. ¡Bien! ¿Cuál es su segundo nombre? Segundo nombre, dices... Ajá. No tiene segundo nombre. Es correcto. Bueno, bueno, ¿cuál es su desayuno favorito? En el misterio de la sombrilla hortada, eran panqueques con helado. Ajá. Pero, en el aterrador armario quejumbroso, descubre que le encantan los pasteles de kaki con mantequilla de calabaza, jarabe de coco y nueces macadamia. ¡Así es! ¿Realmente te gustan los misterios de Patty Persimmon? ¿Gustarme? Los colecciono. Los tengo todos, todos menos el último que aún no ha salido. Es el... Suspenso de la Torre Teatro. ¡Pero! ¡Yo lo tengo! ¿Lo tienes? P-Pero, pero apenas sí, hace solo... Ay, ¿cómo lo conseguiste? Sucede que estás mirando a un miembro de por vida del Club de Edición Temprana de Patty Persimmon. Vaya... Lo terminé anoche. ¿Me lo prestarías? Por favor... Puedes quedarte una copia, cortesía de la librería de Morita. Sí, me prometes algo. No finjas más que algo es tu favorito. Dale a Tutti Frutti la oportunidad de quererte por quien eres. Así te aseguras de que nos agrada el verdadero tú. ¡De acuerdo! ¡Hecho! Oye, pensé que te quedabas con dulce de limón. ¿Puedes creerlo? ¡Este perro sabe rastrear! Creo que te llamaré... Detector. Él encaja en cualquier parte. Desearía tener un poco de lo que él tiene. ¿Galleta? ¡Hola, frambuesita! Oh... Pobrecita. Siempre que alguien viene, se esconde. Es tímida. Espero que sea una buena perrita guardiana. Y me avise cuando la gente necesite ayuda. Creo que a Coco no le gusta su suéter. Bueno, es bastante grueso. Y él ya tiene pelo. Sí. Creo que no le gusta. Y no se queda quieto para probarle otro. ¡Hola, Naranjita! ¡Saludos! ¡Buenos días! Naranjita, no creo que tu perrita sea tímida. Creo que tiene frío. ¿De verdad? Ajá. Y el mío tiene mucho calor con ese suéter. ¿Puedo probárselo a tu perrita? ¡Absolutamente! ¡Buena idea, frambuesita! ¡Bien, Rosita Fresita! ¡Ábrelos! ¡Oh, Huckleberry! ¡Luce hermoso! Luce como estaba antes de que mis perros tomaran el control. Eso espero, al menos. ¡Así es! ¡Así es! ¡Gracias por arreglar todo! ¡Gracias a ti por tu hospitalidad! ¡Eres bienvenido en Tutti Frutti cuando quieras! ¿En serio? ¿Después de los problemas que causé? Bueno, todos cometemos errores. ¿Acaso no sabes lo mucho que nos agradas? ¿Les agrado? ¡Claro! Nos agradaste desde el principio. Lo que haces por los perritos. Es decir, ¿cómo no iba a agradarnos alguien que hace algo tan lindo? ¿Dónde están los perros? Ahm... ¿Podemos hablar sobre eso? ¿Sería posible que yo adoptara a Gena? ¿Gena? ¿Qué pasó con el Dálmata? ¿No creen que si la Pup tiene una voz grandiosa? Y Peter Patch es un gran bailarín. ¿No luce fabulosa, Chifón? Ahm... ¿Dónde está Chifón? Decidimos intercambiar perros. Y se crearon parejas perfectas. ¿No es así, Scout G? ¿Qué dices, Huckleberry? ¡Por supuesto! Bueno, supongo que yo adoptaré a Galleta. Pero no lo he visto en un buen tiempo. Es un trotamundos. ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Ven a desmayar conmigo a la tienda! Con razón no se queda con ninguna de nosotras. Siempre has sido tu perro. Bueno, Huckleberry, ¿dejarás que él te adopte? Creo que Tom Tom... Ya lo hizo. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Aún falta mucho para abrir el café! Entonces, limpiaré el refrigerador. ¡Oh! ¡Ya recuerdo! ¡Lo limpié ayer! Limpiaré el horno. ¡Oh, no olvidé los limpientes de ayer! Parece que no tengo nada que hacer. ¡Oigan, oigan! ¿Creen que es muy temprano para comprar fresas? Tomaré eso como un sí. ¿Pastelito? ¡Oye, regresa! ¡Pastelito! ¡Regresa aquí! ¡Buenos días, Rosita Fresita! ¡Buenos días, Cirulita! ¡Buenos días, Rosita Fresita! ¡Buenos días, Morita! ¡Buenos días, Rosita Fresita! ¡Hola, Frambuesita! ¡Hola, Rosita Fresita! ¡Hola, dulce de limón! ¿Qué es esa fragancia? Mi nueva esencia de limón para el cabello. ¿Te gusta? ¡Oh, deliciosa! ¡Genial! Tengo un nuevo champú de fresas que es perfecto para ti. ¡Pasa más tarde, te daré un poco! ¡Gracias! ¡Buenos días, Naranjita! ¡Buenos días, Rosita Fresita! ¿A dónde vas? Tan pronto alcanza Pastelito al prado de vallas a buscar fresas. ¿Necesitas algo de allá? Mmm... ¡Sí! ¿Me traes unas semillas de girasol? ¡Por supuesto! ¡Pastelito! ¡Buenos días, Rosita Fresita! ¡Buenos días, Rosita Fresita! ¡Ahí estás! Ahora, por favor, no corras. Debo buscar semillas de girasol para Naranjita. ¡Buenos días, Rosita Fresita! ¡Ah! ¿Qué está sucediendo? ¿Quién hizo pequeñas alas flores? ¡Ah! 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 ¡Bizcocho a los saltarines! Desde la mañana bien temprano cosechamos sin descanso, una por una así vamos hasta terminar. Es hora de celebrar, cantar y reír, hay magia en el aire de los ojos los barriquín. Frutí, frutí, como me gustan, sorremos cuando están maduras, jugosas son todas y una hora de cosechar. Ahora de cosechar. ¿Berriquín Blum? Oh, vaya, vaya Rosita Fresita, llegaste muy temprano hoy. ¿Qué es todo esto? Oh, eso es mi último gran invento. Un fertilizante que hace pequeñas a las frutas y vegetales, no más rodar manzanas hasta la ciudad. Ahora son del tamaño perfecto para nosotros. Y además son deliciosas. ¡Gracias! Pero hay un problema. Mi cosecha de frutas es un poco más abundante de lo que esperaba. ¡Gracias! Tenemos que llevar esto a la tienda de naranjita mientras aún estén frescas. Espera que vea esto, estará muy emocionada. Te ayudaré, Berriquín Blum. Dedales, listo. Hilos, listo. Valles y carretes, botones y lazos. Listo y listo, listo y listo. ¿Necesitas algo más? No, gracias. Es todo lo que necesito. Muy bien. Y gracias por comprar en la tienda de naranjita. El lugar donde hay un lugar para todo y una cosa para cada lugar. Buenos días, naranjita. ¡Buenos días, Berriquín Bill! ¿Qué puedo hacer por ti hoy? Necesito tres tornillos, seis clavos, dos secubetas, una bolsa de estropajo, una caja de calcetines y media docena de tablones de madera. Correcto. ¿Qué clase de madera? Pues no he realmente pensado mucho en eso. Tengo pino, cerezo, roble, caoba, melocotón, manzano, olmo, fresno, haya nogal, ébano, cedro, álamo, arcea, beto, psicomoro, teca, palo de rosa, palo de goma, algodonero, almendro y sauce. Tengo una oferta esta semana en sauce. Llevaré sauce. Buena decisión. ¿Y quieres algo más? ¿Tienes semillas de girasol? Oh, se me acabaron. Pero hoy llegará un nuevo cargamento. Naranjita, tengo tus semillas de girasol. ¿Ves? Si no lo tenemos, lo buscaremos porque en la tienda de Naranjita hay un lugar para cada cosa y cada cosa tiene un... Cada... Cosa tiene un lugar. Buenos días, Naranjita. ¿Crees que tengas espacio en tu tienda para unas deliciosas, nutritivas, frutas y verduras frescas recién sacadas de mi propio jardín? Vaya... Ah... Sí, claro. Por supuesto. Tráiganlas. ¿Sabes? Estas son muchas cosas. ¿Puedo ayudarte haciéndoles espacio? Oh, no, 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 gracias. Puedo hacerles espacio sola. Bien, de acuerdo. Pero si necesitas ayuda para reorganizar... Ni lo digas, Rosita Fresita. Organizar es mi especialidad. Muy bien. ¡Ahí va! ¡Oh, cremita! ¡Eso no es un juguete! ¡Ja, ja, ja! No. ¡Naranjita! ¡No! ¡No! Mira! ¿No te parece que la tienda con una cosa para cada lugar tiene demasiadas cosas y pocos lugares? Creo que Naranjita necesita nuestra ayuda. Cada vez que le pregunto dice que lo tiene bajo control. ¿Quieren ver cómo luce el bajo control? ¡Pss! ¡Rosita Fresita! ¿En serio? ¿Qué debo hacer? Es decir, ¿le digo algo? Ya sabes cómo se enorgullece de ser organizada. Lo sé, pero creo que debemos hacerlo. Ah... ¡Naranjita! ¡Ah! Sí, Rosita Fresita. ¿Tus, ah, ah, melocotones y zanahorias? Los melocotones junto a los guisantes, al otro lado de las ciruelas. Las zanahorias justo antes de los pepinos. Sí, están... Sí, llegan a las mandarinas. Te pasaste. Lo que quiero decir, o mejor dicho, el problema es... ¿Problema? ¿Hay un problema? Oh, solo uno pequeñito. Oh, bien. ¿Por qué tanto? Los... melocotones y zanahorias están... marchitando en el sol. ¡Ah! ¡El sol! ¡Ya me encargo! ¡Lo tengo! ¡Está bajo control! ¡No hay problema! Genial. Fabuloso. Un error. Más como este. Toda la ciudad pensará que no sé cómo manejar mi tienda. Oh... Ah... ¿Todo está bien? Pues... ¡Claro! ¡Sol! ¡Resuelto! ¡Naranjita! ¿Segúrame que no hay nada que podamos hacer para ayudarte? Gracias, Rosita Fresita. Pero lo tengo todo bajo control. ¡Oh! ¿Qué? ¡Refrescante! De acuerdo. Bueno, iremos al café a desayunar. Tengo que irme. Mantendré calientes unos panqueques para ti si puedes descansar. Bien. ¿Quién sigue? No. Está muy tranquilo aquí también. No hubo clientes en todo el día. ¿Y tú? Nadie desde que se fueron ustedes. Todos están en la tienda de Naranjita. Tuve tanto tiempo libre que reorganicé mis utensilios. Coloqué las especies en orden alfabético y ahora dibujo algunos diseños para mi habitación. Naranjita debe estar agobiada. Lástima que no nos deje ayudarla. Lo sé. Creo que no le es fácil aceptar ayuda. Siente que es como admitir que falló. ¿Y fue a desayunar en tu café? No. Finalmente tuve que regalar los panqueques que le había guardado. Al menos no se desperdiciaron. Pobre Naranjita. Tiene que estar hambrienta. Es casi hora de almorzar. Le llevaré un sándwich. Es lo menos que puedo hacer. ¡Nos vemos! Bien, nos vemos. Vaya, ¿qué es todo esto? Rábanos y nabos. ¿Quién quería los rábanos y los nabos? Vaya, no hay frita por aquí. Tomates, papas, nabos y guisantes. ¿Quién pidió tomates, papas, nabos y...? Yo, 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 yo los pedí. Disculpen. Con... Con permiso. Disculpen. Con permiso. Oh, Naranjita, tu negocio va muy bien. Te traje un sándwich. Gracias, pero no puedo almorzar ahora. Papayas y melocotones. ¿Quién ordenó las papayas y...? Aquí, aquí, aquí. Estoy un poquito ocupada. ¡Ah! 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 Veo que desarrollaste un buen sistema aquí. ¡Ah! ¡Hola! ¡Ah! 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 No olviden el ritmo. ¡Energía! ¡Tienen que sentir la música! ¡Ah! ¡Sí! ¡Eso es! ¡La están sintiendo! ¡Puedo sentir que la sienten! Si quiere que su hijo tenga una experiencia verdaderamente creativa, nada mejor que pintar en un libro con acuarela. ¡Qué extraordinario talento! Sería bueno que lo inscribiera en la clase de pintura avanzada. ¡Qué desastre! ¿Quieres que yo...? ¡Oh, no! ¡No hay problema! ¡Puedo manejarlo! Rápido, junta esos rábanos. Atrapa, Morita. ¡Gracias! ¡Genial! ¡Más cajones! ¿Por qué susurramos? Porque si Naranjita descubre que estamos ayudando, se molestará. ¡Oh! ¡Eso es tonto! Los amigos pueden ayudarse unos a otros. Y tengo bastante tiempo libre hoy. ¡Mira lo lindos que se ven todos los vegetales en estos cajones! Bueno, a ella se le metió en la cabeza que el desastre salió de su tienda. Y si ella no lo limpia sola, pensaremos que no es buena manejando su negocio. ¡No es su culpa! ¡No hay espacio para todo esto en su tienda! ¡Sí! ¡Lo que necesites otro local! ¡Me huele a algo! ¿Mangos? ¡No! ¡Una idea! ¡Hola, Naranjita! ¡Ya te atiendo! ¡Casi termino aquí! ¡Todo está bajo control! ¡Bien! ¡Porque necesito tu ayuda desesperadamente! ¿Qué pasa, Rosita Fresita? ¿Qué necesitas? Ah... es algo... personal. ¿Tienes cinco minutos para tomar una taza de té conmigo? Ah... pues... ¡Claro, supongo! Cerraré por unos minutos. ¡Fabuloso! No te preocupes. Podrás volver aquí en un instante. ¡Listo! ¡Regreso enseguida! ¡Listo! ¡Regreso enseguida! ¿Cómo te decía? Necesito pedirte un favor. Lo que sea. Bueno, tuve este sueño de... ¡Cremita, no! ¡Te dije que no era un juguete! Tengo... el sueño de abrir un nuevo negocio. ¿Sí? ¡Qué divertido! ¡Qué tipo de negocio! Bueno, ese es el problema. No tengo nada que vender. Hmm... Ahí es donde entras tú. Esperaba que no te importara que vendiera la próxima cosecha de Berrikin Bloom en una... especie de... Mercado granjero, pero... Pero... Solo si estás dispuesta a participar en eso. Un mercado granjero. ¡Qué gran idea! Espera un minuto. ¿Estás haciendo esto por mí? Bueno, lo hago mayormente porque será divertido para mí. Y también para mí. No tener que administrar mi tienda y vender todas esas frutas y vegetales. No sé por qué no te dejé ayudarme antes. ¡Estoy tan agotada! ¿Crees que a las chicas les importará ayudarme a limpiar la tienda? ¡Listo! ¡Oh! ¡Ustedes son tan... dulces! ¡Gracias! Tú siempre nos ayudas, Naranjita. ¿Por qué no te ayudaríamos? Bueno... Todas tenemos que ayudar a Rosita Fresita. Porque ella abrirá un nuevo mercado granjero. ¡Por supuesto! ¡Bien! ¡Luce grandioso! ¡Creo que es suficiente por un día! ¡Ya me encargo a partir de ahora! ¡Muchas gracias por ayudarme a comenzar! ¡Seguro, Naranjita! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Vamos mañana! ¡Emergencia! ¿Qué sucede, Perrikin Bloom? ¡Mi nuevo fertilizante! ¡Adiós! El que reduce las frutas y vegetales a nuestro tamaño, también reduce el tiempo de semillas a cosecha. ¡Tendré un nuevo cultivo listo en solo dos semanas! ¡Oh, no! ¡Este mercado debe construirse en la mitad del tiempo! ¡Chicas! ¡Regresen! ¡Necesito su ayuda! ¡Oigan! ¡Adiós! ¡No!